Yo pibito y de repente te pegan una patada, estás en la cima como decía el Diego y sí, los patitos se te salen de la fila porque estás viendo cosas que un pibe de provincia, del interior cuando nace no le pasa, ahí estamos viendo una foto con Leonel Ah, ese es mi hijo, ese es Teo Con Teo y con Leonel, hay cosas que no pensás que te van a pasar Por ejemplo esta Esa, ahí tenés una Y mi hijo me dice, papá vos los conoces a todos Y bueno, sí, tuve la posibilidad Que el deporte tiene todas esas Y el deporte, con deportistas tenés una unión y un acercamiento muy lindo Muy fluido, compartís experiencias En los Juegos Olímpicos por ejemplo Tenemos muchas anécdotas de pasar muchas horas en los edificios Hablando con todos los deportistas, compartiendo historias de distintos deportes Espectaculares, bueno, con Leo, con el Kun y todo En Atenas hemos jugado PlayStation Sí, mucho Eso tenía que ser viral Eso tenía que ver, alguien lo tenía que ver grabado Y vas compartiendo Vas compartiendo cosas, vas compartiendo con deportes que no tenés ni idea cómo son Y le vas preguntando reglas a otro deportista Muchos deportes amateur Lo cual los tipos o las chicas laburan todo el día A la noche se van a entrenar Y son deportistas olímpicos que después van a competir con cero presupuesto Contra federaciones o contra países que tienen una estructura tremenda La verdad que Argentina tiene un nivel de deportistas altísimo Para la poca infraestructura y desarrollo que tenemos Y mucha atracción a sangre Muchos pibes que quieren realmente triunfar Eso es Mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!